Hola. ¿Usted me puede hacer el supletorio que mandara un supletorio? Que no quise que se prezca ni nada. Ah, un supletorio. Que yo le había solicitado. Listo, ah, pero no te había tenido presente. Listo, yo le voy a enviar el supletorio de aquí a la otra semana, entonces porque lo tengo que diseñar. No lo he diseñado. No lo voy a mandar muy largo. No. No lo ve, gracias. Listo, pues. Muy bien, vamos a seguir entonces. ¿Cómo es la cosa? Bueno, vamos a seguir entonces unos ejemplos sobre... Vamos a repasar algunas cosas que han estado trabajando. Lo primero que voy a repasar es el concepto de base ortodonormal. Eso es lo primero que voy a repasar. Vamos a hacer un ejemplo de eso. Base ortodonormal, bueno, ortogonal. Ya ahorita al último digo que... ¿Cómo sería si la quisiéramos ortodonormal? Entonces, base ortogonal, ¿sí? Y el ejemplo que vamos a ver es el siguiente ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio. ¿Qué pasa si nos piden este ejercicio? ¿Cómo lo harían? Pero entonces la idea es que voy a empezar a repasar un concepto muy... Que está un poco atrás. Voy a ver cómo está, ¿sí? La clase de hoy es más... Más que una clase va a ser una tutoría, ¿sí? Entonces, tanto para los compañeros de Caucasia, que son poquitos, como para los de Berrío, que también los veo muy poquitos. Entonces vamos a seguir. Y el ejercicio es este, para ambas sedes. Ejercicio. Dice así. Hallar... Hallar... Una base... Hallar una base ortogonal... Hallar una base ortogonal... Del subespacio... Del subespacio... Hallar una base ortogonal... Del subespacio... W... De R3... Dado por... Mire cómo es... Dado por... Entonces W... Mire, vamos a repasar un poco esto. W son... Todas las componentes... X, Y y Z... Tales que... X... Menos... 3Y... Más... 2Z... Es igual a 0. Miren este ejercicio. Pero entonces la idea del ejercicio es que lo trabajemos... Por ahora, apenas vamos a comenzar sin usar el concepto de Gran Smith. ¿Sí? Vamos a poner... Vamos que... ¿Qué pasa si no tenemos, digamos, esa herramienta tan poderosa que es este señor Gran Smith? Sino que sin usar ese concepto vamos a construir una base ortogonal a este subespacio que ven en sus pantallas. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Ver Río. Para los estudiantes del curso de... La sede de Ver Río, les acabo de publicar la nota, muchachos, para que... Aquí, hace 5 minutos la publiqué. Les publiqué la nota en el sistema. Para que se fijen. Ya vamos hablando un poquito sobre cómo vamos a organizar esa... Esa... Llamémosla... Catástrofe... De notas. Ya miraremos cómo organizamos eso... Pues porque les fue... Muy regular. Bueno, entonces sigamos. Miren pues. Hacer una base ortogonal del subespacio W de R3... Dado por los XYZ... ¿Sí? Tal es que X-3Y-2Z es igual a cero. Es el ejercicio entonces... Que vamos a atacar el día de hoy. Para que ambas se lo escriban. Y así más o menos es como... Voy a enfocar hacia los ejercicios... Más o menos como los vamos a evaluar. ¿Listo? Este ejercicio... Este ejercicio... Pretende... Pretende por ahora... Vamos a no usar el teorema del proceso de Gran-Smith. Ya en la siguiente clase yo les muestro más ejercicios de esto. Bueno, miren la solución. ¿Cómo va a ser? Solución. Resulta que tengo que construir... De alguna manera... Una base... Y que sea ortogonal. ¿Sí? Que sea ortogonal a este subespacio. ¿De acuerdo? Entonces yo les hago una pregunta. Primero. Lo primero que hay que hacer entonces... Es encontrar una base cualquiera de esos subespacios W... Que según el capítulo pasado... Lo sabemos hacer. Vamos a colocar solución. Según el capítulo pasado... Nosotros sabemos hacer... Es... Encontrar al menos una base que no sea ortogonal. Por lo menos que no sea ortogonal. Pero... Si podemos encontrar una base. Y yo creo que el proceso es más o menos este. Si yo cojo esto y despejo así... Mire... Despejemos por ejemplo la X pues... X es igual a... 3Y... Pasa en el 3Y para el otro lado... Y como está menos... Pasa más. Y más 2Y... Entonces también pasa menos. Menos 2Z. Solamente cogí... Ustedes notan que este... Este subespacio es un plano... ¿O no? Caucazio y Berrío. Esto es un plano. ¿Si o no? Eso es un plano. Entonces... Yo digo... Bueno... X es igual a... 3Y... Menos 2Z. Y escribo... ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier... X, Y y Z... ¿Si? Que esté en nuestro plano W... Tendrá esta forma. Mira la forma que va a tener. Voy a escribirlo en manera vertical... Las componentes. X vale 3Y... X vale 3Y... Menos... 2Z. ¿Cierto? Aquí coloco la Y... Y aquí coloco la Z. Listo. Y esto es igual... Claro. Esto lo tengo que tener. Vamos a... Eso. Vamos a colocar... Uno acá... Párenme en bola. Uno que tenga no más Y acá. Vamos a descomponer este vector... En dos. Uno que tenga no más Y acá. Y otro que tenga no más Z. Entonces... Sería 3, 1, 0... Y menos 2, 0... Tres... Exacto. Uno... Entonces Y, perdón, sí. Y que multiplica 3, 1 y 0. Y acá sería la Z. Z que multiplica menos 2, 0 y 1. Esta es como... ¿Caucasia está de acuerdo con esto o no? Y veces 3, 1, 0 más Z veces menos 2, 0, 1. Lo que hice fue descomponer cualquier XYZ en W de la manera de que me quede en términos de las variables secundarias, por así decirlo. Si despejo la X acá, me queda 3Y menos 2Z. Entonces lo que hice fue... La primera es X. Entonces la coloqué como es. 3Y menos 2Z. La segunda la dejo tal cual Y. La tercera Z. Y este vector lo descompongo en suma de 2. Uno que tenga no más Y y otro que tenga no más Z. Entonces, ¿están de acuerdo con esta descomposición caucasia? Sí. Muy bien. Seguimos entonces. Voy a darles tiempo para que escriban. Y entonces por acá, si usted se pone a mirar esto... Por acá, quedaría de esta manera. Quiere decir que tengo una base conformada por estos dos vectores. U igual a 3, 1, 0. Y la otra es B. La otra es B igual a menos 2, 0, 1. Esta es entonces base. Esta es una base para W. Pero no es ortogonal. ¿Cierto? Esta base no es ortogonal. Y la que queremos construir es ortogonal. Lo que pasa es que para poder construir una base ortogonal, de alguna manera necesitamos un punto de partida. Es por lo menos una base así sea desorganizada, que no sea ortogonal. Entonces necesitamos esto. Y ya la sacamos. Entonces, ¿quién me dice? Los compañeros de caucasia o berrío. ¿Cómo empezamos entonces a construir la base ortogonal? Ya esta que tengo acá, esta es la base, listo. U y B. Y como pueden ver, es de dimensión 2. Lo que nos corrobora el hecho de que eso es un plano. ¿Cierto? Bueno. Entonces, dígame ahora. Dígame ahora, ¿cómo hago a partir de U y B construir una base ortogonal? ¿Cómo hiciera? Aquí es donde empiezo a evaluar los conceptos que han venido trabajando hasta el día de la última clase. Pues, yo creo que ya uno teniendo los dos vectores de partida, uno no puede utilizar el teorema de Graham Smith. Sí. Y si, por ejemplo, como estamos repasando apenas bases sin Graham Smith, después les repaso otra vez Graham Smith. Dígame, ¿sin Graham Smith cómo lo empezaríamos? Solamente para repasar el concepto de ortogonalidad. O sea, sin Graham Smith, tendríamos que hacer lo siguiente. Sin usar Graham Smith. Miren. Vamos a encontrar, entonces, una base ortogonal. Y empezaríamos así, vean. Debemos encontrar, entonces, un vector. Miren lo que voy a hacer. Debemos encontrar un vector, el cual yo voy a llamar W, que sea ortogonal, que sea ortogonal, a cualquier, digamos, pues a todos. Tanto a, tanto, por ejemplo, a U, como, digamos, como a B. O que sea ortogonal a uno de los dos. Me bastará con eso. ¿Cierto? Listo. Jorge, ¿podrías escoger el vector 3, 1, 0 y multiplicarlo por X, por un vector X, Y, Z, que no conozco las variables, tal que multiplicas y me den 0? Eso. Esa es la idea. Muy bien. Muy bien. Nuestro compañero Jair dice, vean. Vamos a suponer el W, el vector W, que sea, digamos, de componentes X, Y y Z. Y como tiene que ser ortogonal, por ejemplo, a U. Yo voy a sacar uno que sea ortogonal a U, por ejemplo. Y como tiene que ser ortogonal a U, entonces yo voy a decir, yo voy a decir que el producto punto de X, Y y Z, con U, con 3, 1, 0, tenga que ser igual a 0. Porque acuerden que el producto punto de dos vectores que sean ortogonales tiene que dar 0. Y esa fue la idea, entonces, que dice Jair. Esto por, ¿sí? Nuestro compañero. Pero falta otra condición. Aquí faltaría otra condición. Aquí ya tendríamos una. Y la condición es, como dice Jair, que 3X, si hacemos el producto punto, nos da. X por 3, 3X. Más Y por 1, Y. Igual, y Z por 0 va a dar 0. Entonces esto es igual a 0. Esta condición 1 ya la dio un compañero de Berrío. Pero necesito, entonces, una segunda condición. Necesito una segunda condición. Que la multiplicación por sí mismo le dé 1. Que la multiplicación por sí mismo me dé 1. No. Esa condición no me ayuda. Cauca, es otra condición para poder encontrar las dos variables X y Y de las componentes de nuestro vector. ¿Cuál es la otra condición que debe cumplir este W? Para yo poder construir una base ortogonal, U y W. ¿Cuál es la otra clara condición que debe cumplir? Que sea linealmente independiente. Pues cuando usted tiene un conjunto ortogonal, ¿cierto? Vamos a ver que, bueno, sí, también, que sea linealmente independiente. Pero eso se va a ganar. Eso está prácticamente automático. Como yo estoy construyendo mi base, mi W. A partir de una base, lo que me vaya a dar ya esa condición de linealmente independiente, ya está ahí metida. O sea, ya prácticamente esa está, esa ni siquiera la tengo que, digamos, que considerar. Porque el resultado que me dé, el W, va a ser linealmente independiente con seguridad. Entonces esa tampoco me ayuda. ¿Cuál es la otra famosa condición? ¿Caucasia? ¿Por qué están tan callados? Díganme. La otra condición de W, resulta, es que W, si voy a formar una base, y W es uno de los elementos de la base de nuestro subespacio del plano, W tiene que vivir en el plano, ¿o no? Si estoy formando una base para el subespacio, que es este plano que les mostré al principio, mírenlo acá, el W que yo estoy construyendo, tiene que vivir en el plano, no puede vivir en otra parte. Puesto que, si es una base, él va a generar todo el plano. Entonces debe vivir ahí, ¿cierto? Debe vivir en ese plano. O sea que eso significa que la otra condición tan anhelada, es que W... ¿Por qué? Sí. El W que usted hizo, todos los elementos que pertenecen a dicho subespacio, deben pertenecer al espacio original con el que empezamos a resolver el ejercicio. Es decir, los elementos de esa W flechita deben estar incluidos dentro de este W grande. Eso, eso es lo que estaba yo diciendo, ¿o no? Váelo aquí. ¿Cierto? Eso es lo que les quería tratar de decir de la otra condición. El W que van a construir, el W flechita, tiene que vivir en el plano, en el plano original que nos están dando. Y como vive ahí, ¿cuál es la condición de los que viven en el plano? Que la primera componente menos tres veces la segunda más dos veces la tercera, tiene que dar cero. Entonces usted dice, ve, qué bueno. Entonces sería, la primera componente menos tres veces la segunda más dos veces Z, o sea, pues la tercera, tiene que dar cero. Y entonces a partir de acá, es que vamos a empezar a construir nuestro famoso y anhelado vector, que sea ortogonal a todos. Cuando logre encontrar a X y a Y, ya he terminado el ejercicio. ¿Caucasias está aquí, me entienden, Iberrio? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, ¿a partir de aquí qué aplicamos? Pues apliquemos un poquito lo que vivimos en vectorial. El proceso de eliminación gaussiana. Que eso sería un sistemita, vea, vamos a hacer este sistemita. Montemos aquí la matriz aumentada. Aquí colocamos los ceros. Por aquí está tres, que es la componente de X, o el coeficiente de X. Por aquí está uno. Z no está, entonces, déjenme ponerlo aquí. Uno y Z no está, cero. Por aquí está uno. Menos tres y Z vale dos. ¿Cierto? Z vale dos. Y tratemos de aplicar operaciones entre filas para convertir, digamos, un uno acá. ¿Cómo es que es el cuento? Vea. Lo más de fácil. ¿Sí o no? Escriban ahí un momentico. Lo más de fácil. ¿Qué es el cuento? Muy bien Vamos a hacer este sistemito un momentico A repasar lo que vimos Anteriormente en el curso Sería de esta manera Hagamos pues operaciones entre filas Necesito un 1 en la primera fila Entonces multiplicamos la primera fila Por un tercio, yo creo que está bien ¿Cierto? Sí, porque yo la cambio con la fila 2 Ah, no, eso está estupendo Kelly, esa fue mejor observación Sí, yo no la vi Yo no la vi Pero es mucho mejor cambiar la fila 1 Y la 2 si sale más rápido Entonces sería 1 Menos 3 2 0 Luego viene, cambiamos la fila 1 y la 2 No hay problema, entonces sería 3 1 3 1 0 Y 0 Mucho más fácil, claro Casi me pego la enredada del mundo Casi Gracias Kelly Ah, pues entonces ahora Multipliquemos para obtener un 0 acá Cogemos la primera fila por menos 3 Y súmense a la segunda Y nos va a quedar así 1 Menos 3 El del menos 3 El del menos 3 Ah 3 de la fila 3 de la fila 2 por la 1 Más la 1 digo Sí Eso está haciendo, no 1 menos 3 2 Yo digo Yo digo Para cambiar de una vez también el menos 3 No No, pero primero hay que obtener un 0 abajo Primero Primero hay que hacerlo ¿Cierto? Entonces menos 3 por 1 Menos 3 Más 3 va a dar 0 Menos 3 por menos 3 Va a dar 9 ¿Sí? Y 9 más 1 va a dar 10 Y menos 3 por 2 Da menos 6 Más 0 Entonces Menos 6 Menos 3 por 0 0 ¿Cierto? Mira Ya Así como Como de este estilo Es lo que Lo que digamos Nos interesa ¿Cierto? Muy bien Y entonces aquí yo creo que Yo no sé Aquí podemos dejarlo así Mira Este corresponde a esto X Menos 3Y Más 2Z ¿Cierto? Más 2Z Sí Más 2Z Igual a 0 Y este es 10Y Este es 10Y ¿Sí? 10Y Menos 6Z Menos 6Z Menos 6Z Igual a 0 Y entonces yo creo Que puedo Puedo de aquí Despejemos la Y Para que quede Las principales Las variables principales Van a ser X y Y Entonces despejemos De abajo Así 10Y Es igual Si está menos 6Z Pues páselo al otro lado 6Z Y entonces Y es igual A 6 Sobre 10Z Listo Esta la metes En la ecuación de arriba Donde veas la Y Entonces te queda así Mira X Menos 3 veces Y Pero acuerden que vale 6 décimos De Z ¿Sí? Más 2Z Es igual a 0 Hagamos un poquito 18 18 Dime Eso deben estar expresados En términos de También medio que X Es igual a menos Un quinto de Z Y que Y Es igual a 3 quinto de Z Pues sí Eso estoy buscando yo Entonces ya Bueno Yo le voy a tener fe A Yair Y que Él hizo la operatividad Sí creo que da eso 7 quintos de quién X es igual a quién A un quinto Menos un quinto de Z Y Tres quintos de Z Es Y Eso 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 debe dar Menos un quinto de Z Y Y es igual a quién A tres quintos de Z Eso gracias por evitarme la operatividad Eso es muy sencillo Si no sumar Estas dos expresiones Pues caucasia Sumarlas Y verificar Pues que X Dejarme a X Y a Y En términos de Z Así ¿Cierto? Y entonces claro Mire lo que ocurrió Quiere decir que cualquier vector Ahí En el plano X Y Z El que yo estoy buscando Que sea ortogonal Tiene que tener esta cara Mira La X vale menos Un quinto de Z La Y vale tres quintos de Z Y pues la Z Z Normal ¿Cierto? Que cuando sacas o factorizas Lo que llamamos pues Llámalo como una especie de factorización Si quieres Te va a quedar así Mira Mira como les va a quedar Les va a quedar Que X Y Y Z El famoso vector W Que estoy anhelando encontrar Es Voy a sacar a ¿A quién? Voy a sacar a Z Z Z Que es el factor común Que multiplica Menos un quinto Luego tres quintos Y luego el uno ¿Eso qué quiere decir? Mírelo ahí Mírelo pues Que cualquier vector ortogonal Que tenga esta estructura Para cualquier Z Que vos me des Para cualquier Z Va a ser el vector Va a ser el vector que me va a gustar Como a mí no me gustan los fraccionarios Yo voy a coger El vector que quiero encontrar Para Z Igual a cinco ¿Sí? Ese es lo que quieras Pero como yo A mí no Digamos que me desagran los fraccionarios Entonces el W Encontrado va a ser Cinco veces Menos un quinto Tres quintos Y uno Y cuando multiplique por ese cinco Se van a eliminar los fraccionarios Y me va a quedar Menos uno Tres Y cinco Míralo acá Míralo ¿Cuál es la conclusión del ejercicio? Que la base que estoy encontrando Llámela B Con moñito si quiere ¿Qué demonio nueva? La que es ortogonal Es esta Cojo el U El que cogí al principio El que yo dije que era ortogonal El U inicial Que el U creo que fue No lo sé No lo tengo por aquí El U El U El U Ya lo vi El U fue Tres Uno Cero Ese fue el U Y el W Que acabo de encontrar Que fue Este pues Menos uno Tres Tres Y cinco Y hemos terminado el proceso De encontrar Una base ortogonal Esto es base Ortogonal Vea Base Ortogonal Véala ahí Ahí la encontramos Mírenlo Lo que quería Y lo que pedía Pues el ejercicio ¿Cierto? Eso sin proceso De Gran Smith ¿Si? Con proceso de Gran Smith Sale También muy fácil Solo que Es únicamente En algunos ejercicios A ustedes Que yo les estoy Dineando un pequeño taller Les va a tocar Hacer este proceso En vez del de Gran Smith Yo lo pido Que lo hagan así Entonces Por eso es bueno Hacer un ejemplo Para que usted vea Cómo funciona O para que ustedes vean Cómo funciona Pregunta Caucasia ¿Entendieron? No se queden Por favor Callados Ni traguen entero Cada paso Cada paso que yo haga Por favor Lo 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 meditan bien Si Muy bien Bueno Excelente Entonces Veo que han estudiado Bastante Otro ejercicio Es este Pero este es un poco Más demostrativo Estos son los ¿Cómo? ¿Aló? No les escuché Caucasia Profe Qué pena Pero ¿Por qué Colocó Que Z Era igual a 5? Eso No, no Este Yo Vean Yo coloqué Z igual a 5 Yo coloqué Z igual a 5 Porque mira Que yo quisiera Que Que el vector Que yo voy a elegir Mira que el W Usted hasta aquí Me entendió El W Tiene esta estructura Z igual a A menos Un quinto Tres quintos Y uno ¿Hasta ahí lo entendiste O no? ¿Cómo fue Que llegué? Bueno Como yo no quiero Que me quede Este denominador Como no quiero Trabajar con fraccionarios Y como La estructura Puede ser Para cualquier Z O sea que Todos los W Tienen cara Como Z A veces Este tipo de vector Para cualquier Z Que vos querás Vos podés Poner Z igual a 10 A 5 A 7 Como vos querás Como vos querés No querés Fraccionarios ¿Cuál es la única Manera Para eliminar Digamos una de las maneras Para eliminar el 5 Usted añora Que Z Sea igual a 5 O a 10 O a cualquier múltiplo De 5 Mira que si hago esto Mira yo te muestro Si Z es 5 Mira lo que pasa 5 Por Menos un quinto Son 3 3 quintos Y 1 Y usted sabe Que la multiplicación De un vector Por un escalar Es multiplicar Cada una De las entradas O no Y entonces Te va a quedar así Mira Menos 5 Sobre 5 Se canceló Porque te va a dar Menos 1 3 5 5 5 15 15 15 Sobre 5 Se te canceló Porque te va a dar 3 Y acá 5 Por 1 5 Entonces te van a dar No fraccionarios Sino cosas Enteras Pero es más Un capricho No es más Si vos querés Me puedes decir Vea profe Es que No sé Yo no me quiero quedar Con ese que usted me dijo Me quiero quedar Con el vector Menos 1 5 3 5 Entonces si uno Yo no le puedo decir nada Que más vamos a hacer Si está bien Cierto Es más Que todo un capricho Para no trabajar Con Con fraccionarios Eso es todo De acuerdo Si profe Gracias Muy bien Vamos a hacer otro ejercicio Bien interesante Mire lo que va a pasar Voy a quitar esta hoja El ejercicio que vamos a hacer Es algo conceptual No es Tan práctico Es algo conceptual A ver Que tan Digamos Que tanto han estudiado Hasta esta parte Mire lo que dice Ejercicio Si Yo le hago una pregunta Se supone que Que W era en R3 O sea Los vectores que quedarían Aparte de 3 1 0 Y menos 1 3 5 No serían también Menos 2 0 Y 1 Ese menos 2 0 Y 1 Exacto Usted coge Mire La idea es que usted coja Y construya un W Ortogonal Ya sea A U O A V Cualquiera de los dos Cuando usted lo construya El que sea ortogonal A U La base que vas a formar Es el que construiste Con U Con el que empezaste Ortogonal Otro compañero Otro compañero Pudo haber cogido Eh no Yo quiero que sea Ortogonal A B Entonces tiene que coger El que construyó Y B Ambas bases Le van a servir Si otro compañero De Caucasia Viene y me dice Eh no Es que yo quiero hacer El proceso Es con B Yo quiero construir Un ortogonal A B Y llámalo W2 Si quiere Entonces la base Al final Que formamos Va a ser Va a ser El B Que cogiste original Que vas a ser ortogonal Y el W Que construiste Con B Cualquiera de las dos Le va a servir Como quien dice Yo voy a votar Uno de los dos U o B Acá Yo voto U o B Me quedo con U De la base original Construyo un ortogonal A este Y me quedo con esos dos Ya Si o no Compañero Es eso Usted puede Se puede quedar Con uno de los dos No hay problema Igual sigue siendo Para este espacio W Usted me puede encontrar Infinidades de bases Otro compañero Me puede encontrar Otra base distinta Esta ortogonal Pero igual yo Lo único que se pide Es Encuentre Entre tantas bases Que usted Que pueda ver Una que sea ortogonal Y yo me le pegué a U Otro se le puede pegar a B Y también el proceso Es el mismo Es muy fácil De acuerdo Muy bien Sigamos entonces Miren este ejercicio Que es algo conceptual Lo único que se puede hacer Es algo 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 que se puede hacer Este dice así, ejercicio, sea, sea, esto, L1, L2, hasta LK, una base ortogonal, esto es una base, una base ortogonal, una base ortogonal de un subespacio, de un subespacio W de R3, en general es más, de Rn, lo voy a colocar más complicado, aquí está R3, pero bueno, y sea W cualquier vector, y dice, sea, W cualquier vector, cualquier vector, sea W cualquier vector, en subespacio W, sea W cualquier vector de W grande, ¿cierto? Yo coloqué W chiquito y W grande, cualquier vector del subespacio W, ¿de acuerdo? Demuestre, mire lo que dice, pues demostrar que las coordenadas, ¿qué? Las coordenadas de W, con respecto, llamen este conjunto, llamen B, una base B, con respecto a la base B, están dadas así, mira como van a estar dadas las coordenadas, paralébolas, están dadas como, voy a colocarlo así, W, sí, W, W chiquito, producto punto, B sub I, sobre, sobre, B sub I, producto punto B sub I, las coordenadas así, y voy a colocar aquí para todo I, uno, dos, tres, hasta acá, este es bien, y aquí, prácticamente les estoy, esto aquí está escondido algo, y aquí está escondido, es lo que se hace en el proceso de Gran Smith, voy a tratar de, de mostrarles una cosa, que Gran Smith es muy fácil, lo que tiene Gran Smith es que, no sé, a veces hay que hacer, digamos, mucha operatividad, pero, pero Gran Smith es un cuento sencillo, no hay necesidad, pues, como de tenerle miedo a Gran Smith, antes nos está ayudando a encontrar bases ortonormales, y eso, y eso es mucho cuento, ¿de acuerdo? Entonces, la cosa es que las que usted me tiene que probar, que si usted tiene una base cualquiera, una base ortogonal, mire que ya le están diciendo, es ortogonal, de un subespacio W, de Rn, entonces, que cualquier vector que usted me coja, de W, tiene que tener esta estructura B, W punto B sub I, sobre B sub I, punto B sub I, o sea, que las coordenadas, tienen que tener esta, así es como se calculan las coordenadas, de, de un vector, cuando están trabajando con bases ortogonales, miren como se hace, les voy a mostrar, bueno, este ejercicio pretende evaluarles, hombre, usted entiende que es lo que es una base ortogonal, vea, mire, esto, sabe como hacer ejercicios con bases ortogonales, vea pues, voy a quitar la hojita, solución, y empiezo a atacar conceptos del parcial pasado, y un concepto importante es este, muchachos, si ya me dan esta base, mire pues, que es L1, los vectores L2, etc, etc, ya van hasta L sub K, si ya me dan esta base, y ya tengo W chiquito, es un elemento del subespacio, pues W, entonces esto es una base de W grande, cierto que si esto es base, y W es cualquier vector, W se puede describir como combinación de los elementos de la base, así, C1 por L1, más, son los vectores, si quiere póngalo así, pues, para que no se me vaya a confundir, C2 por L2, vector, más, y así, hasta que llegue a C sub K, por LK, cierto que la definición de base me obliga a afirmar esto, o no, caucas y berribo, si esto es una base, y usted coge cualquier otro vector en el espacio, ese puede describir como combinación lineal de los vectores de la base, o no, capítulo pasado, si o no, caucas y berribo, ustedes que dicen, es verdad o es mentira eso, cierto, Jair, bueno, muy bien, entonces yo ya sé que eso es verdad, W se puede escribir como C1 L1, C2 L2, y C sub K LK, también es verdad que por la definición entonces de coordenadas o de componentes, quiere decir que las coordenadas de W, con respecto a la base B, uno se queda únicamente con los escalares, cierto, C1, C2, hasta que llegue a C sub K, esto también es verdad por definición, no he dicho nada nuevo, algunos de ustedes me dirán, pero el problema no me está diciendo nada nuevo, y, bueno, y, sí, ah, bueno, listo, bueno, hágale pues, eso parece que me gusta redundar, pero entonces díganme una cosa, si ya sabemos que eso es una base ortogonal, ojo pues, yo debo llegar, supuestamente el ejercicio me dice que llegue, por aquí está C sub I, mira, hagamos uno genérico, por acá está C sub I, yo debo llegar, debemos mostrar, si, debemos mostrar que esto C sub I que les estoy mostrando en sus pantallas, según el ejercicio lo que nos pide mostrar, que todo eso C sub I, tiene que estar dado de esta manera, W, producto punto, con B sub I, así es como que calcula, sobre, B sub I, producto punto del mismo, esto es lo que debemos probar, que los escalares tienen nombre propio, vea la forma que tiene, cuando usted está trabajando con bases ortogonales, las coordenadas se calculan así, W punto B sub I, sobre B sub I punto B sub I, donde estos B sub I, pues, aquí es, me equivoqué, pues, estos B sub I son los, son los LI, hombre, es que tengo dislexia aquí un poquito, estos B sub I son estos de la base, pues, o sea, son los LI, pues, estos LI, LI, de acuerdo, lo mismo allí, estos son LI, pues, aquí, pum, LI, LI, y LI, son los de la base, pues, cierto, son los LI, de aquí de esta base, muy bien, entonces vamos a ver, como es que vamos a llegar a esto, miren pues, como es que vamos a llegar, listo, como W, ya todo el mundo me dijo, Berrío y Caucasia me dijo que se puede escribir C1 por L1, más C2 por L2, todo el mundo me dijo esto, más CK por LK, yo voy a coger lo siguiente, y voy a multiplicar toda la ecuación por una cantidad conveniente, voy a multiplicar por el vector LI, acá, y acá también, por el vector producto punto, así, por el vector LI, ¿sí? LI es uno cualquiera que usted elija de la base, ¿qué? Dígame, profe, ese L2 que está abajo del W, ¿no sería también un L? Sí, sí, eso, es que, perdóneme, no sé si últimamente estoy sufriendo de dislexia, estoy escribiendo unas variables y pensando en otras, entonces, es eso, es como una cosa toda rara ahí, estoy escribiendo la A cuando realmente pienso en X, entonces, nada, cosa muy extraña, pero, ya, sí, son LI, o sea, los LI son los de la base original, ¿sí? Bueno, miren pues, LI, hago el producto punto, miren el truco para llegar a formar esos C sub I, que supuestamente son las coordenadas del vector, entonces, cuando hago eso, va a quedar así, LI producto punto W es igual, y como, cierto que como son ortogonales, parele olas a la definición, como se supone que son ortogonales la base que me están dando, si multiplico, ¿cuál es la definición de base ortogonal? Que si usted coge, se la voy a repasar, la deberían haber visto en clase, una base es ortogonal, si usted coge un vector LI y lo multiplica por otro vector LJ, que no sea el mismo, siempre le va a dar cero, ¿eso es verdad por definición de base ortogonal o no? Si coges un LI y lo multiplicas por otro, le va a dar cero, y si coges el LI y lo multiplicas por el mismo, ¿le va a dar cuánto? La definición de base ortogonal, uno, bravo, entonces, ¿qué pasa? Que cuando multipliques LI por L1, por L2, y por todos se va a anular, solamente va a sobrevivir, por aquí está LI, mira, solamente va a sobrevivir este porque se va a dar uno, entonces va a quedar así, LI por LI y por C sub K, por C sub I, pero me dijeron que esto va a dar uno, ¿cierto? Bueno, entonces, ah no, pero eso es, un momentico, este es el concepto de base ortogonal no más, el pedacito de agregarle que LI por L1 sería el concepto de ortonormal, ¿cierto? Entonces aquí no se usa, no usemos este porque esta base solamente me están diciendo que es ortogonal, entonces queda así, y si despejo C sub I me queda LI, producto punto con W, dividido este productico que ven ahí, LI, producto punto con LI, el mismo, y esto va a ser C sub I, mira, esa es la fórmula a la que el ejercicio le pedía que ustedes llegaran, que cada escalar, cada coordenada, está así, producto punto de LI por el W, ¿sí? El W que tenga, sobre LI, producto punto con LI, y aquí está listo, esto es bien, digamos, algo complicado, pero eso le está diciendo mucho, ¿por qué le está diciendo mucho? Por algunos ejercicios que van a tener que hacer por ahí, es que me venga, no, no voy muy lejos, venga yo les muestro el taller que está en proceso, y les saco un ejercicio de ahí. Algo como así, miren pues, venga yo les muestro este ejercicio, bueno, este ejercicio les va a ayudar. Profe, profe, ¿podrías hacer el favor de explicarnos después de lo de uno que es que se nos cayó la llamada? ¡Qué lindo! Sí, sí, miren, miren un momentico, después de lo de uno, no, sí, lo que pasa es que hasta aquí, hasta aquí, voy a retomar otra vez, que no sé cuándo les cayó, tengo que W es esta, acuerden que era esta combinación lineal, entonces el truco para encontrar cómo son los escalares, es multiplicar todo por LI, un LI cualquier arbitrario, puede ser por L1, por L2, por L3, pero yo lo coloco LI en general, entonces quedaría a este lado, LI.W es igual a toda la combinación lineal por LI, y te les decía yo, ¿cuál es el concepto de ortogonal? Que cuando multiplicas, que cuando multiplicas un LI por un LJ distinto siempre te va a dar cero, eso es todo, eso es todo. Una compañera de Caucasia, entonces yo llegué y pregunté qué pasa cuando multiplicaba LI por el mismo, ¿cierto? Entonces ella me dijo, ¿qué uno? Y yo le dije que sí, eso es verdad, pero cuando la base además de ortogonal se llama ortonormal, ese es el concepto de ortonormal, de que además de que la multiplicación de dos distintos de cero, la multiplicación de dos iguales de uno, eso es lo de ortonormalidad, pero en este caso no aplica esta condición, porque a mí me están dando una base que solamente es ortogonal, nada más. Entonces yo cuando hago estas multiplicaciones, mira, LI por L1, cero, porque saben que cuando multiplique por distintos va a dar cero, LI por L2, cero, LI por L3, cero, LI por LI, entonces usted lo deja indicado porque esa no le va a dar cero, o sea, usted le va a dar un número cualquiera, pero no cero, entonces usted la deja indicada B, LI por L1 y por el escalar que está en esa posición CI, el C sub i, y luego despejamos, se supone que ya ahí vamos a despejar el escalar, entonces al despejar me quedaría LI.W dividido LI.LI y ya, esta es la expresión que me pedía el ejercicio que construyera, si quiere, ahí está, vea que en el encabezado del ejercicio antes de que me diera dislexia, ahí está, vea, W.LI sobre LI.LI, véalo acá, LI.W sobre LI.LI, ese es, ese es el que había que construir, entonces ¿para qué sirve esto? Vea, les muestro uno del taller, como les estaba comentando, el que se le está construyendo, les muestro uno que tienen que usar este hecho así más o menos, vea, vea y verá. Quiero que anoten esto como una observación importante, ¿por qué? Caucasia y Berrío. Si de pronto, por casualidad, en el examen les piden encontrar los escalares. Usted no tiene ya que probar este ejercicio, ya lo puede usar, puede hacer uso del ejercicio. Entonces mire cómo lo va a usar, hagamos un ejemplo particular, venga. Vea este ejercicio. sea el conjunto sea este conjunto ortogonal, ya les dicen que es ortogonal, ortogonal y entonces el conjunto ortogonal es este 2, 1, menos 1 coma 0, 1, 1 coma 1, menos 1 y 1. Ya les dicen que es ortogonal, ¿listo? Ya me lo ve. Vea pues, les dicen, vea, yo les digo, un ejercicio. Este conjunto es ortogonal. Si no me cree, verifique y verá que sí. Es ortogonal. Si usted ha multiplicado los vectores distintos le va a dar 0. Bueno. Es ortogonal. Entonces aquí les pido. ¿Ve? Me invadió otro ejercicio. Ahorita se los pregunto. Ahorita se los pregunto. Ahorita se los pregunto. Entonces esto es base ortogonal. Te les pido. Encuentre 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 Las coordenadas Encuentre las coordenadas Encuentre las coordenadas De este vector De W igual 1, 2, 3 Las coordenadas de ese vector Con respecto Con respecto a la base ortogonal Con respecto Con respecto Con respecto A la base Ortogonal Miren como van a aplicar eso Pues lo que acabamos de hacer ¿Qué tal si le dan en el examen? Ve, tenés esta base ortogonal Y te doy este vector Encuentre Acuérdeme Las coordenadas De ese vector Con respecto A la base ortogonal Miren como Las van a calcular Acuérdense pues Que acabamos de ver Que se calculan así Las SUI Que son las coordenadas Se calculan Los elementos De la base ortogonal Que le den El SUI Cada uno Producto Punto El vector Que me den W Dividido Producto Punto La base LEI Ella misma Dos veces Pues De los elementos De la base LEI Con esta fórmula Es que van a encontrar Las coordenadas Párenle pues Bolas Vean Pregunta Primera Si yo voy a encontrar Las coordenadas ¿Cuántos escalares Tendría que hacer? ¿Cuántos escalares Tengo que encontrar? Tres Pues sí Miren que hasta Me lo dijeron Como en tonito Pues que pregunta Tambo A tres Sí Es verdad Es muy sencillo Es muy sencillo Entonces usted empieza Usando Usando Esa fórmula Que acabamos de hacer En el ejercicio Empiece pues Vamos a encontrar El primero C1 C1 es Empiece pues Se supone Que quienes son Los elementos L subí Son los que le den Este es L1 Este es L2 Y este es el vector L3 ¿Cierto? Y entonces Empieza a construirlo C1 C1 sería L1 Entonces aquí dice Según esta fórmula Mirenla acá L1 Entonces L1 es Lo voy a colocar De manera horizontal Para mejorar la escritura 2 1-1 Producto punto El vector Que nos están dando En este caso ¿Quién es el vector? 1 2 y 3 Y que abajo Dividimos sobre El producto punto Del primer vector De la base Que estás cogiendo Dos veces O sea 2 1 1 Lo que es lo mismo Sobre la magnitud Si lo quieren ver Por El mismo 2 1 1 Y hacemos ese Computo Vea C1 es igual 2 por 1 2 Más 1 por 2 2 El vector El vector de abajo El último elemento Es un menos 1 2 1-1 Eso Eso Sí Sí Entonces 2 por 1 2 Más 1 por 2 2 Y menos por más Da menos 1 por 3 3 Listo Y quedó listo El de arriba Abajo 2 por 2 4 Más 1 Y menos por menos Da más Entonces otra vez Más 1 Entonces La primera La primera componente Va a ser 2 más 2 4 Y menos 3 1 arriba Sobre 4 Más 1 Son 5 Y 6 El primero es Un sexto Vea Ahí encontré La primera componente Un sexto Segunda Acuerden que me dijeron Que eran 3 3 computos Los que teníamos que hacer Pero entonces Ya van a coger Ya Mire que aquí dice Li Van a coger Ya no el primer vector Sino el segundo Cogen el segundo Y la misma cosa Empiece El segundo es Cero Uno Uno Producto punto Otra vez El vector que nos dan Que es Uno Dos Tres Dividido El producto punto Dos veces Del vector Que están cogiendo De la base Cero Uno Uno Dos veces Cero Uno Uno Entonces Dos Otra vez Cero por una Cero Más Una por dos Dos Y una por tres Tres Sobre Cero por cero Cero Una por una Una Y otra vez Una por una Una Y o sea que eso es Dos más tres Da cinco Sobre dos Ahí encontré La segunda La segunda Componente De las coordenadas Vea Cinco Medios Veala acá Y lo mismo Para c sub tres Esa fórmula Es soñada Esa fórmula Es soñada Mire C tres Es igual Otra vez El último vector Que sería El último vector De la base Uno Menos Uno Uno Súper fácil Por el vector Que les están dando Que están encontrando Las componentes Que es Uno Dos Y tres Sobre Uno Menos Uno Dos veces Uno Menos Uno Y entonces E sub tres Es igual a ¿Quién? Arriba Una por una Una Dos por menos Una Da menos Dos Y tres por una Da tres Sobre Sobre Una por una Una Más Una Más Una Entonces va a dar Tres menos dos Da uno Más uno Dos Sobre Tres Conclusión Las coordenadas De W Con respecto A la base Ortogonal Van a ser C uno Dio un Cesto C dos Dio cinco Medios Y C tres Dio dos Tercios Y listo Se fue Esa es una Fórmula Para encontrar Cuando les Fija algún Ejercicio O se encuentre En un ejercicio Encuentre Las coordenadas De este Vector Con respecto A una base Ortogonal Ese es el Proceso Para hacerlo Y este Proceso Es el que Uno hace Yo no sé Si ya han Estudiado Eso En el Proceso De Ortonormalización De Gran Smith Ya lo han Estudiado Bastante O no Muchachos Gran Smith Berrío Y Caucas ¿Han Estudiado Eso? ¿Han Estudiado eso? Sí Suave Pero Un Un Tallecito De Eso Yo les Envío El taller Pero No lo he Terminado Apenas voy Apenas voy Acá En 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 coordenadas Pues Apenas estoy Digitando lo que Tiene que ver Con ese Tema El de Gran Smith Todavía Todavía No he Planteado Los Ejercicios De Gran Smith Pero Ahí Vamos Ustedes Hasta Ahora Han Estudiado Gran Smith Entonces Como les Dije al Principio De Clase Yo Debo Hacer Una Diligencia Pues Cierto Teníamos Que Hacer Extra Cortica O Muy Corta Porque Necesito Hacer Una Pequeña Vuelta Listo Pero Pero Ya saben Que Para Para El Martes Yo Voy Hacer Un Repaso De Lo que Ustedes Han Estado Trabajando Para El Martes Ya Las Dos Horas Completas Si Las Vamos A Trabajar Y Vamos A Hacer Ejercicios De Gran Smith Y Lo que Viene Sobre La Factorización QR Viene Un Tema Que Se Llama Factorización De Tenemos Tenemos Clase Español Letra Escritura ¿Cuándo Pueden La Sede Por lo menos De Río ¿Cuándo Pueden La Mañana En la Mañana O El Fin De Semana Ah Yo Creí que En la Mañana Estaban En Clase En La Corte La Corte Mañana O El Viernes ¿Cuándo A Ese mismo Día A Las 8 Pero Me Calmaba Dos Puedes ¿Puede Ser Mañana O El Viernes Antes De Las 2 Voy A Mirar Voy A Mirar Cómo Estoy Para Mañana O El Viernes Porque No Se Uy Voy A Mirar Cómo Estoy Para Mañana O El Viernes Porque No Sé Que Tengo Que Tengo Organizado Para Esa Fe Pero El Viernes Y El Sábado Tampoco Podemos Porque La Integración De Ingeniería De Si El El Problema El Problema Yo Les Quedo Viviendo Yo Les Debo Esa Insuría Y Con Toda Seguridad Que Se La Voy A Pagar Si Yo Voy A Estar A Pas Y Salgo Con Todos Ustedes Bueno Ya Están Las Notas Por Favor Caucasia Estudian Pues Este Tema Caucasia Iberrío Pero No Se Preocupen Que Vamos A Siguir Haciendo Ejercicios En La Próxima Reunión Conmigo Si Con El Profesor Sergio Adelantan Un Poco En Teoría Y Conmigo Vamos A Ver Un Poco La Práctica Que Vean Con Él La Teoría Que Vean Con Encontrar De Acuerdo Caucasia Iberrío El Profesor Nosotros Le queríamos Subir El Pavor Si Usted Puede Dar La Asesoría Por Live String O Un Medio Que Se Llama Público Para Nosotros También Poder Entrar Live String Bueno Yo Voy A Ver Como Eso Eso Bueno A Ver Es Que Todavía No Se Maneja El Programita Pero Hagamos Una Cosa Vean Hagamos Una Yo Voy A Mirar Yo Voy A Descargar El Programita Que Necesito Organizar Entonces Les Doy La Dirección Para Que Yo Les Mando Con El Sergio La Dirección Para Que La Tengan Y Ya Les Digo Cuando Programamos Más Señoría Listo Pero Di A Uno Que Me Está Hablando Mucha Gente Listo ¿Quién? Hola Si Dime Háblame No Profe Era Erika Pero Ya 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 Están Todas Las Notas Ay Profe ¿Qué Notas? ¿Cómo Te fue? No Profe Mal ¿Te fue Mal? Si Profe Ay Lo Pien Yo Erika ¿Cómo Le fue? ¿Cómo Le fue A Erika? Super Mal Super Mal Yo Yo Tengo Yo Deje Los Pelitos Del Alambre Profe Lo que Yo le iba A decir Es que La verdad Si es Buena Idea Porque El profesor Sergio Cuando Asesorías Nosotros También Tenemos Asesorías Entonces Pues Estaríamos En Desventajas Bueno Nosotros Estaríamos En Ventajas Con Los De Caucasia ¿Con Quién? ¿Por Qué? O sea Porque El profesor Sergio Cuando Asesorías Nosotros También Podemos Entrar Porque Es En Nive Stream Ah Bueno Excelente O sea Que Tienen Por lo Menos Los Que Están En Desventajas Son Caucas Gracias Si Señor Eso Era Lo que Estaba Diciendo Ah Si 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 Es Verdad Yo Les Puedo Mandar Una Página Para Darle Asesorías Al Listo Profe Que Le Vaya Bien Hasta Luego Esperamos Para Allá Esperamos En Tallesito Tallesito Tallesito